bueno gente gracias por estar viendo nuevamente uno de mis livestreams bienvenidos al canal de pokemon let's go framer un poquito de pokemon go en la noche de hoy eso es lo que es lo que hay para para esta noche vamos a ir organizando todo esto aquí para que todo se esté viendo bien creo que sí a ver ya del día es que la que hay un saludo jorge soto todavía queda gente por aquí me pompea eso qué más está por ahí vamos a esperar unos segunditos o minutos antes de que comience a contar va a ser un live stream de aproximadamente una hora quizás un poquito más de una hora pero lo grueso lo grueso asumo que va a ser una hora vamos a ir saludando escucho ruiz geek que es la que hay juan ver a saúl villarreal que es la que hay un saludo para todo el mundo volví yo ustedes siempre están han estado aquí yo creo que el que el que regreso fui yo que llevo de un tiempito largo cogiendo unas vacaciones pensé que buscarías en let's go no estamos 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 todavía buscando ese site ya tengo un site el shiny vamos vamos a ponerlo aquí vamos a vamos a ir poniendo aquí los los shiny yo ya tengo el site el shiny pero ustedes saben que me gusta uno de cada uno así que para poder evolucionar lo quisiera conseguir otro creo que si llega al final del evento y no consigo ningún otro site pues creo que lo voy a evolucionar porque el scissor para mí se ve mucho mejor que el site pero si logró conseguir alguno más pues mejor verdad porque tengo uno de cada uno así que él y rockstar jvv que es la que hay que es la que hay de verlo cantando felicidades tres mil suscriptores muchas gracias jvv tengo que organizar no debería decir esto pero debo organizar el directo de 12 horas que dije que iba a ser cuando llegaron los tres mil suscriptores así que lo que vamos a estar haciendo como aquí pueden ver que no tengo ninguna porque parada ningún gimnasio no tengo nada 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 cerca ya puedo reclamar uno una de las misiones pero todavía me faltan dos de atrapar tipo insecto me falta dos esos dos de abajo voy a poder este ver si me sale un site el shiny y en la de arriba si consigo un ground type un tipo tipo tierra adicional creo que sale sancho y sancho también puede salir ya ni así que son tres shiny checks ahí adicional todos los shiny que salen bueno todos los shiny todos los pokémons que salgan del incienso que voy a poner los inciensos ahora mismo están durando una hora y atraen más pokémon de lo normal así que eso es lo que voy a estar usando para este live stream voy a poner un incienso vamos a estar una hora con ese incienso todo lo que salga lo voy a atrapar o por lo menos a tratar de atraparlo y también me voy a poner creo que un para conseguir más polvos estelares que me hacen falta los stardust dylan brally yo estoy buscando el site y no me sale mano está difícil está difícil hay un montón de gente que sé que lo está buscando y nada que ver he caminado rand rand tan y nada el domingo saque mi site el shiny fue feliz después de 60 misiones y capturado 80 valió la pena cada maldito segundo y caminata eso es así después de que uno lo consigo no se siente ya como que ok estuvo bien estuvo bien vio a perú con él con el febrero 6 shiny check sí ya me acabo de tirar una yo me acabo de tirar uno frame me pasas tu id como que te acabas de tirar uno bueno mi edista ahí en la pantalla lo estás viendo aquí al lado y creo que me acaba de añadir a alguien así que vamos a aceptar y puede que en alguna parte por ahí también habrá que alguno que otro regalito así que vamos a poner ya saben gente el directo déjenme saber por favor si la música de fondo se está escuchando bien que no se escuche demasiado alto alta la música que mi voz no esté compitiendo con la música y o que no se escuche demasiado bajita que casi ni se escuche solamente para saber si se está escuchando agradable el sonido me dejan saber por favor a un incienso ok pues mi edista y al lado pueden añadir todo el que quieran me puedan añadir estoy aceptando todo el mundo así que aquí está agregado uno más can't wait for me to with army brock lensar perdió el título no veo no veo lucha libre así que no sé el nombre brock lensa no sé ni quién es así que bueno vamos a poner aquí ok creo que me llevo algo más de corriente ok voy a poner el incienso y voy a poner aquí el pedacito de estrella ahí está y vamos a ir capturando no creo que sea difícil que capturar los pocos insectos que me faltan así que ya te acepté dylan ya te hace oh my god se van a salir también así que nadie me ha dicho si se está escuchando bien la música de fondo si alguien me puede decir eso se los voy a agradecer ok vamos a transferir esto de nada ya de él sólo me falta este de acá voy a voy a dejar las misiones para lo último porque si las abro ahora como que pierde un poco de emoción el final del líder del directo gracias ya de él se escucha bien ok y por si salga alguno shiny de todos los que puedan salir del incienso verdad soy ya tenemos las dos misiones solamente solamente me falta ok ahora la misión importante es conseguir uno tipo tierra me falta uno tipo tierra para poder hacer la misión de arriba y poder ver si me sale un sanchu shiny así que y mientras sale uno que otro lo que voy a estar haciendo es abriendo vamos a verlos los que me acaban de agregar oh wow oh wow tengo un montón que me acaban de agregar ahora bueno sé que megami me agregó ahora así que vamos a abrir el regalito de megami metro mall panamá city panamá muchas gracias de la mente verdad josé carrasquillo que es la que hay un saludo yo no sé cuántos regalitos tengo yo pero vamos a enviar ahí tigre milano tigre de milano sé que de guardian y ya de él también me agregaron ahora así que vamos a abrir los regalitos de ellos dos el quisco región de valparaíso chile a no vi la foto bien no importa disfruto las ultras gracias dylan gracias a todos los que están enviando regalitos vamos a enviar acá el spring store no lo voy a enviar en verdad porque está medio eso es como que algo demasiado vamos a enviarle y a venom un grafiti de venom y digamos ustedes que que han atrapado que que han estado haciendo que jugó que están jugando que jugó de pokemon están jugando ahora mismo let's go porque mong o alguno otro están esperando por él espada y escudo vamos a ver el de ella de él monterrey fountain homestead florida united states ahí estuve hace poquito en florida gracias por el regalito y a de él vamos a enviarle paz y amor esperando por el espada y escudo todo el mundo está igual ya estoy pero aunque la verdad es que ya estoy hasta aquí de los rumores ya he visto tanto video de rumor que rumor esto de rumor lo otro yo quiero ya noticias oficiales por favor por favor acaban de poner una pokeparada nueva en mi pueblo que solamente tenía cuatro eso es bueno que sigan añadiendo que sigan añadiendo abre mi regalo framer soy luis 066 gente agreguenme tengo regalos ok vamos a ver luis 066 vamos a buscar luis ahí está si me dicen su nombre acá en el juego y que me hayan enviado regalos no tienen que ser nuevos desde ahora me lo dicen y yo abro yo busco los regalos lo que sí es que no sé cuántos regalos he abierto hoy saben que el límite de regalos es oh my god no he estado viendo los pokémons que salen del incienso me he envuelto en los regalitos vamos a enviar este rápido Kevin que es la que hay no no ha salido ningún shiny todavía y estoy segurísimo que algún pokémon tiene que haber salido del incienso en todo el rato que llevo abriendo regalos pero como me envolví abriendo los regalitos pues no ahora hay mis regalos Juanito Vera Juan Vera que es la que hay espérate déjame atrapar este este plazo este está bajito Kevin que es la que hay ¿cuál incienso tienes puesto? en Pokémon GO solamente hay un incienso solamente hay un tipo de incienso en Pokémon GO espérate que esto tengo que darle transfer porque esto esto como que no en Pokémon GO solamente hay un tipo de incienso y es este que está aquí bueno dice que ya tengo uno puesto o sea no puedo hacer nada con él pero ese es el único incienso que hay no hay no hay otro tipo de incienso tengo un chico grita shiny nice es que brilla bastante el mío no brilla así ok es que yo tengo un incienso que es lo que está dando vueltas el incienso es lo que da las vueltas y los brillitos que están saliendo no son del incienso los brillitos son del pedazo de estrella los brillitos son de del star piece eso que está allá abajo al final que es para que te dé el doble de polvos estelares cuando atrapas un Pokémon puse las dos cosas porque como siempre estoy corto quedándome corto de los polvos estelares pues hay que hay que usarlo y pues así se ve más épico y más brutal también tener el incienso dando vueltas más los polvitos estelares pues todo se ve parece que fuera una sola cosa pero son dos en realidad no es muy tarde ¿para qué? para oh my god una serie una excelente una Raspberry una Great Ball y nada como quiera se sale ¿cómo se consigue eso? está brutal la verdad creo que la única manera de conseguirlo es gastando dinero si no me equivoco yo compro bastante bueno no bastante pero por lo menos una vez a la semana me gasto mi dinerito van aquí a la tienda y lo puedes ver ¿ves? por lo menos hay varias cajas que lo traen la más cara trae cuatro pedazos de eso pero creo que esta esta que es la que vale lo mismo ah mira trae cuatro también todas traen cuatro yo creo que había una que traía más pues no es que estas cosas las varían también a veces cambian lo que traen las cajas y a veces puede que te traiga más pedazos de estrella pero yo semanalmente compro una de esas cajitas y las voy acumulando ah pinecone uff que brutal hubiera sido que hubiera salido shiny ya yo tengo un pinecone shiny pero no tengo la evolución un segundo pinecone shiny hubiera quedado brutal para evolucionarlo en vivo pero ni modo juanjo lena que es la que hay un saludo juanjo aquí atrapando atrapando pokemon vamos a ver si es bueno no creo que sea bueno certainly caught my attention no es malo es más o menos me falta un tipo tierra un tipo tierra y podemos hacer tres shiny checks al final del directo para ver si de esos tres cual si sale alguno shiny alguno así que Dylan esa es la manera que yo consigo mayormente los pedacitos esos de porque creo que en la tienda no estoy seguro si lo venden no en la tienda no venden no venden los pedacitos de estrella solamente los consigues comprando las cajas y creo que tienen que ser las más caras porque las más baratas ya no traen los pedacitos de estrella así que y cuánto cuesta aproximadamente una cajita de estas son 1480 pokemon que eso viene siendo aproximadamente 10 dólares casi 15 dólares casi 15 dólares para una cajita de esas ya falta poco para que termine el evento no si el evento termina si no me equivoco mañana martes acaba mañana mañana es el último día del evento springtrap guess who popped up on my notifications i'm guessing the best youtuber of pokemon what's up springtrap cuánto sale más o menos esas cajas bueno ya te dije más o menos ya esa pregunta la respondí jonathan sánchez que es la que hay un saludo i found a shiny framer in notifications nice that's a really hard hard to get a shiny framer so you are lucky tonight y por eso es que todavía soy pobre vamos a ver esto no creo que sea bueno no es bueno transferido así que todavía me falta un tipo contra yo de una hora de un incienso de una hora yo espero que aunque sea uno tipo tierra me salga are you the shiny framer actually no i'm the regular one shiny framer is taking a nap tengo regalos ahí está dylan añadan a dylan a ver si nadie me ha agregado aquí ah mira si me han seguido agregando joska si quieren que habrá regalos que me hayan enviado déjenme saber el nombre de ustedes en el juego para entonces yo ir a los amigos y abrirlos para kamachi que es la que hay un saludo las estrellitas son ok lo que da lo que da vueltas es el incienso las estrellas que están saliendo son uno se pone un pedacito de estrella y lo que hace es que duplica los polvos estelares que recibes al atrapar un pokémon y si no me equivoco solamente se consiguen comprando estas dos cajas ves star piece que es pedazo de estrella vienen cuatro ahí y en esta otra caja si no me equivoco también vienen cuatro exacto esa es la única manera de conseguirlas creo el mío es not the shiny frame where's no the shiny frame where's ahead the regular one the regular frame where's ahead the shiny one is always with the come the hair el mío es jshinow ok vamos a buscar j obelisco garcía de arecibo de aquí puerto rico de la casa algún día debería hacer batallas con subs en el pokémon go el problema del pokémon go es que para hacer batallas uno tiene que ser creo que ultra ultra amigo si no me equivoco entonces si inevitablemente con uno que otro vamos a llegar a ese nivel de amistad pero hay que crecer un montón el nivel de amistad para poder un sighter un sighter un sighter que brutal hubiera sido un shiny sighter oh wow oh wow me prende cuando se va para allá para allá es bien difícil tirarla no puedo para la diesta el micrófono nunca puedo tirarla bien hacia ese lado wow quedó bien ok vamos a arreglar el micrófono darn it am I gonna find the shiny frame I'll be right back ok tengo regalos es para una misión help bueno que agreguen a Dylan necesita ayudita te mandé otro regalo por si lo quieres abrir ok si es un parque que hay en Arecibo Luis 00 Luis 066 el 10 voy para San Juan a ver si puedo hacer un raid de esas de giratina que aquí en Yauco no hay nada para hacerla el 10 el 10 que cae el 10 mañana bueno técnicamente sería pasado mañana hoy es martes bueno técnicamente de verdad sería mañana que by the way a que hora vas porque yo voy yo voy yo voy el miércoles o sea el 10 para la hora legendaria de 12 a 1 voy a estar en San Juan tratando de hacer todos los giratinas que pueda así que si me escribes por Instagram nos podemos encontrar déjame saber como que mira soy el del chat del live stream o el directo yo el el 10 voy a estar por San Juan así que y si le sacas captura al código no ya lo he tratado no se puede ya lo he tratado lo traté creo que no en un directo pero lo traté lo traté con Axelito hace mucho tiempo atrás oh otro Scyther no puede ser wow están saliendo por Scyther wow y se va para el mismo bendito lado pues como decía una vez lo traté con Axelito yo le envié mi código y él lo trató de hacerle scan para ver si se podía hacer una batalla y no no se puede no llega ni siquiera la invitación creo esto no es bueno así que está bueno esto puro Scyther aquí así que Kamachi me deja saber me puede escribir por Instagram cuadramos nos encontramos yo voy a estar con un amigo por allí haciéndolos haciéndolos los rates de Giratina una horita allí no sé si tú vas a esa hora específicamente de 12 a 1 yo voy a estar solamente de 12 a 1 después de ahí tengo que salir a trabajar Mia Khalifa uff hacía tiempo que no te veía por aquí qué bueno qué bueno saludos qué es la que hay cómo estás ahí me sale puro tutti frutti tutti frutti yadel wants to trade yadel 905 is out of range no se puede no se puede no me sale alguien me dijo que me habían mandado otro regalo te mandé el regalo por si quieres a Luis vamos a ver Luis claro que quiero vamos a abrirlo uuuh usted se ve lindo supply sergeant tank awesome surplus store with nice static display voy a ver porque salgo de aquí a las 8 porque es una excursión de mi high school no sé a qué hora llegue en verdad yo voy a estar en el centro de goma ah ok yo no voy a estar en el centro pero nada si en cualquier momento pasas por san juan me dejas saber yo casi voy casi todos los sábados trato de jugar el mejor lugar para jugar para mí pokemon go en puerto rico es san juan este vamos a atrapar este juanito vera 70 voy para allá voy para allá voy a abrirlo ahora para mí el mejor lugar para jugar pokemon go aquí en puerto rico es san juan tengo releguitos de panamá aprovechen salen buenas cosas guaranteed by menami oh by the way dylan ok vamos a abrir el de juanito vera el kiss el kiss corrigió espérate que este ya me lo habían enviado el que abría hace un rato era tuyo también ya ni me acuerdo voy a enviarle ya me estoy quedando sin regalitos no voy a poder voy a poder abrir pero en algún momento no voy a poder enviar más voy a poner algo aquí rápido voy a poner algo aquí rápido con juan vera jennifer yo siempre vuelvo yo no puedo estar mucho tiempo fuera de youtube jennifer me has enviado regalos jennifer jennifer serás tu verdad ves no puedo enviarte nier nier b que es la que hay un saludo que bendice por si quieren bueno si tu me has agregado a mi no hay problema me dejan saber sus nombres aquí en pokemon go para abrir los regalitos si es que tienen algún regalito que me hayan enviado o me vayan a enviar o para yo enviarles alguno estos pokemon son como un poquito rebeldes asumo que jennifer no ha contestado es porque ok no es que estuve ocupada no he podido jugar y no tenía espacio pero déjame ahora lo veo a ver no te preocupes no te preocupes como esta la familia todo bien espero ok ya no juegas pokemon quest yo empecé a leer la pregunta y pensé que me ibas a preguntar por pokemon let's go porque llevo un tiempito también que no he jugado pokemon let's go pero pokemon quest uff hace tiempo que no lo juego y la verdad es que no me no me animo mucho porque no hay nada nuevo para hacer en ese juego no hay actualizaciones mira me enviaron kamachi me envió otro gif vamos a abrirlo ice cream and face graffiti me gustan los las poke paradas que son de grafitis yao bueno tienes la bolsa llena y no sabes que tirar eso pasa eso pasa cual de los dos más feo porque esto se supone que es como una especie de iglesia pero es horrible la foto ni modo si framer pokemon quest que sucedió con el juego nada no ha sucedido nada no han hecho nada lo olvidaron esa yo no yo no comprendo como los desarrolladores hacen un juego el cual tiene potencial para seguir haciendo no haciendo sino dándole contenido al juego dándole contenido a los jugadores tienes siete generaciones no seis generaciones más para poder añadir en ese juego añades la osea no añades lanzas el juego con una sola generación y te olvidas del juego osea es todo el dinero que podías podría estar generando ese juego todavía pero ya nadie lo bueno pienso yo que nadie lo juega todavía hay gente que lo debe jugar o no es que lo deban jugar todavía no es que lo estén jugando desde que salió hasta ahora es que hay gente que comienza no no comenzaron a jugarlo cuando salió quizás comenzaron a hacer dos o tres semanas atrás hace un mes atrás vamos a ver este Caterpie y pues quizás por eso todavía lo estén jugando porque empezaron hace poquito pero la gente que comenzó a jugar el juego cuando ¿por qué Caterpie se está saliendo? cuando salió es poco probable que lo estén jugando todavía si es que ya lograron hacer todo pasar el juego completar la Pokedex no sé yo por lo menos tienen que tirar contenido nuevo para yo animarme a volver a dedicarle varios directos a ese juego porque yo un día random aleatorio puedo hacer un directo de Pokémon Quest pero va a ser un día y ya no es como que algo que yo vaya a dedicarle mucho tiempo ahora si le ponen contenido nuevo pues entonces ya la historia es diferente el evento de Latios es verdad hay que hablar de eso hay que hablar de eso Carlos Reyes oye que tampoco tengo el Shiny que tampoco tienes el Shiny Sighter no sé no sé leer mucho portugués o sea bueno yo digo no sé leer mucho yo no sé portugués cero portugués son más o menos si entiendo la pregunta voy a tratar de responder pero no no voy a entender quizás todo lo que me digan Debas cuenta tu experiencia con regalitos para me para me que consejos darías para Pokémon GO bueno depende depende de lo que quieras hacer en Pokémon GO pero consejos no sabría si quieres dedicarte a Pokémon GO el consejo que quisiera darte es que comiences de una vez y atrapes todo lo que puedas usar los huevitos de la doble experiencia que debería haberme puesto uno no lo usé vamos a ponerlo no tengo muchos pero los los huevitos de la suerte son mejor utilizarlos un día que yo lo acabo de utilizar ahora no lo debía haber hecho pero son mejor utilizarlos un día que tú vayas a salir a jugar Pokémon GO que vayas a capturar mucho y vayas a hacer incursiones las incursiones con un huevito de suerte duplica la experiencia y recibes un montón de experiencia así que framer es panameño panameñolense no yo no soy de Panamá bueno me voy a dormir si no mañana no me levanto sigue así me gusta este canal muchas gracias Camachi cuídate mucho que descanses y que tengas un día brutal mañana portugués what voces fala portugués ok consejos para enfermitos en Pokémon Pokémon consejos no entiendo no entiendo eso de que consejos enfermitos qué significa panameño que nació en Panamá denle van a quién a Carlos Reyes a mi Tokayo ¿por qué? uh Alicia Alicia no está en el chat no está en el directo Alicia ¿verdad? no he visto como que Alicia ya no entra en los directos McFly ¿qué es la que hay? Alicia ya no ya no entra en los directos vamos a ver qué dice aquí Skatepark este espacio fue hecho especialmente para los amantes de los deportes extremos con patinetas patines y bicicleta muy bien vamos a abrir para obtener un Shining Pokémon Go es probabilidad o solo es random es hay probabilidad pero no hay algo bueno Alicia se llevó el último y es una Poké Parada de Sprint bien bonita así que bueno me quedé sin regalitos hay probabilidad pero cuando estás en un Pokémon salvaje en Pokémon Go sí que yo no me sé las probabilidades o sea me las sabía hace tiempo pero ya pero creo creo que es uno en dos mil algo así no me hagan caso en realidad en las probabilidades lo sé que lo que sí sé es que lo más difícil es tú encontrar un Pokémon salvaje Shiny pero es más fácil si es de una eclosión de huevito es más probable que consigas uno Shiny ahí si es en una incursión o si es ¿de qué otra manera hay? incursión huevito ya esas son las otras maneras ah y el día de la comunidad yo creo que yo debería hacer un video hablando de cómo conseguir Shinies en Pokémon Go porque hay gente que me dice que no saben cómo conseguir Shinies y no es que haya un método específico para conseguir Shinies pero me molesta cuando veo algo de otro color sobre un color negro no es que haya métodos pero hay formas en las que uno puede conseguir Shinies más fáciles en Pokémon Go por ejemplo en los 10 de la comunidad en los 10 de la comunidad es casi un 100% de probabilidad que te lleves un Shiny aunque sea uno si juegas en un lugar y este Eevee qué bueno que te fuiste no quiero tirar ninguna Pokébola más aunque sea uno si juegas en un lugar que sea bastante que tenga bastantes Poképaradas ¿verdad? Jon Jairo ¿qué es la que hay? ¿subieras contenido de puro Pokémon o piensas subir otra serie de videojuegos? principalmente va a ser Pokémon pero puede que varíe como estaba haciendo hace un tiempito atrás que estaba jugando Mario Carlos Rey es mejor usar los trozos de estreña y huevos suerte en eventos de 2x en x o polvo si no farmea tus misiones acumuladas misión framer te faltó Shiny de misión ah es verdad exacto los que salen en las misiones que son estas misiones de acá pues también tiene una probabilidad un poco más alta de que salga Shiny que un Pokémon regular salvaje ya falta poco para el evento de Vagon Vagon o Vagon yo le digo Vagon pero escucho mucha gente que le dice Vagon no me gusta como se escucha Vagon pues sí haré un video voy a hacer un video sobre eso pero el consejo más grande que les puedo dar es cuando haya un día de la comunidad salgan a jugar Pokémon GO mínimo se van a llevar un Shiny y tratan de ir a algún lugar que haya muchas Poképaradas el centro de la ciudad algún parque con muchas Poképaradas algún lugar que sea bien concurrido de gente algún centro comercial todas esas cosas salen un montón de Pokémon y obviamente si es el día de la comunidad van a salir el Pokémon del día de la comunidad y es probable que se lo puedan llevar Shiny para conseguir Shiny hay que poner esfuerzo simplemente jugar el video de consejos estaría muy guay lo voy a hacer lo voy a hacer ya lo conseguiste el Shiny el Scyther sí lo tengo en Shiny pero quiero un segundo ustedes saben que me gusta tener uno de cada uno y para evolucionarlo quisiera tener un segundo Scyther Shiny quiero Vagon Shiny Vagon si juegas el sábado lo vas a poder conseguir porque el sábado todo el mundo se lleva un Vagon Shiny Vagon yo le digo Vago porque me va a hacer gracia el evento de Trico que me llevé siete en el evento de Trico yo me llevé un número que nunca yo nunca había llegado a doble dígito a dobles dígitos en Shinies nunca y en el evento el día de la comunidad de Trico llegué a conseguir once Tricos Shiny que para mí eso estuvo brutal quisiera poder ir a buscar ese Scyther pero lamentablemente no pienso salir de la casa si me han enviado regalos me avisan para abrirlos si me han agregado bueno no me ha agregado nadie porque no tengo las notificaciones ahí pero no es increíble que no haya salido un solo Pokémon tipo Tierra yo creo que esos son los menos que salen me debería salir un Númel porque Númel es como que bastante común sale bien bien fácil de los inciensos o sea es bien corriente es bien común sale en todos lados Númel y es tipo Tierra y me ayuda a completar esa misión ese vicio te quedó desde que te dije que hicieras la Shiny Dex es probable es probable yo le cambiaré el nombre a Bagon y me recuerda al insecticida wow vamos otro Scyther salieron dos Scyther seguidos del incienso eso me emocionó bien brutal porque creo que de ningún incienso me habían salido dos Scyther así seguidito yo estoy dando mi granito de arena 11 Tricos es una delicia como que estás dando tu granito de arena no entiendo verifica la luna a ver cuál es la probabilidad del tipo de Pokémon ah verdad pues mira ahí está Grass Ground y Fire ¿dónde están los Ground? ¿dónde están los Ground? lo que me he dado cuenta es que se supone que aquí aquí donde yo estoy en mi casa en este lugar siempre sale uno que otro Pokémon aquí alrededor pero cuando yo pongo el incienso de momento como que los que van a salir no salen y solamente me salen los del incienso pero bueno pero bueno si no es hoy ya será mañana este caterpillí me hizo quedar mal salió uno que no es del incienso ah bueno vamos a desconectar esto porque el teléfono cargó completo podemos tirar para atrás Perico que es la que hay buenos días ¿verdad? ya está amaneciendo vamos a poner uno más para el polvito estelar tengo todo activado porque el huevo de suerte también hace que salgan unos brillitos más los brillitos del polvo estelar más el incienso uff se ve brutal se ve brutal vamos a darle un acercamiento aquí al hombre ¿has pillado algún shiny? ya ok en el directo no pero ya tengo un cater vamos a poner aquí shiny ya tengo un cater que me salió el sábado asumo que lo verán en un próximo video de Pokémon GO pero ya tengo el shiny de cater pero quiero un segundo shiny de cater para tener un cater y tener un scissor y no salen los cater pero al final del del directo bueno antes de que acabe el directo demasiados brillos ya te envié regalos ok voy a abrirlo ahora John Jairo al final del directo tengo dos misiones que puedo abrir que sale cater y si tengo suerte sale shiny que son esas dos que están abajo y necesito un Pokémon más de tipo tierra para tener esa de arriba y poder hacer una tercera misión hoy ¿usas fly papu? no, no uso fly Framer está muy shiny yep vete a dormir ok pues se acabó el directo gente Pou me dijo que me fuera a dormir así que gracias por haber estado aquí se cuidan mucho nos vemos en el próximo bye ya has tenido suerte pillando uno yep lo sé lo sé porque hay un montón de gente que me ha dicho que no han podido encontrar ni uno solo así que me siento con mucha suerte de tener ese cater shiny yo creo que puedo conseguir otro mañana debería no mañana debería salir a jugar pero mañana también debería editar los videos que tengo tengo dos videos ahí en fila en línea para de Pokémon GO para 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 subirlos al canal pero tengo que terminar de editar cada uno así que mañana me quedo en mi casa mañana es mi día libre de trabajo o mañana me quedo en mi casa editando y haciendo lo que debo hacer o me voy en el último día de el evento de insectos a ver si consigo otro cater shiny no yo creo que me quedo en mi casa me quedo aquí evolve it yo creo que lo voy a terminar haciendo evolve creo creo una amiga consiguió un caterpiss shiny nice yo estoy loco de tener un caterpiss shiny también ¿estás listo para shiny latio? claro que sí estoy loco de que llegue de que sea el próximo martes empieza el lunes pero mi día libre la semana que viene va a ser el martes así que ese martes me voy directo para san juan hacer todos los raids que pueda uh shiny será shiny hacer todos los raids todas las incursiones que pueda ya sea de latios o de o de giratina y obviamente yo no tengo latios o sea que nada más el hecho de conseguir varios latios me pompea bien brutal y si me sale un shiny latios brutal brutal así que vamos a ver vamos a ver qué pasa si no sale si no sale shiny evoluciona el site que quiero ver esa pieza de scissor shiny tengo que ver tengo que ver si lo hago no sé si lo haga todavía creo que voy a terminar haciéndolo búscalo hasta que se acabe y después vas a editar los videos mañana sí pero el problema es mañana es mi día de descanso y me quiero quedar en casita descansando me voy a levantar tarde ya es la 1 y 3 me estoy acostando tarde me voy a levantar tarde así que me levantaré fácil fácil me levantaré como a las 12 del mediodía y de ahí hasta que acabe el evento son 4 horas si me levanto a las 12 en lo que me desayuno algo doy vueltas me arreglo y todo fácil una hora para salir media hora en lo que llego a San Juan y consigo estacionamiento iría para 2 horas y media o casi 3 horas para ver si me sale una misión del Sighter para ver si de esa misión me sale un Shiny po mañana me quedo en mi casa tranquilito editando ya tengo mi Sighter Shiny y en verdad yo creo que lo voy a evolucionar porque el Scissor se ve brutal y si me sale un Sighter en el futuro Shiny pues ya tengo los dos sigo esperando tu canal en Twitch mi canal está hecho en Twitch y lo que pasa es que no me acuerdo ni el password de mi canal de Twitch así que saca fotos antes si es verdad yo le he sacado fotos ya pero las fotos que le he sacado no me gustan mucho entonces no lo debería evolucionar en este directo creo es más vamos a ver a vamos a ver a Scissor Scissor está parado porque el problema es que a mí los Pokémon que vuelan no me encanta para las fotos o sea no como que prefiero los que se paran y Scissor parece que está parado y eso me gusta mucho yo creo que lo voy a evolucionar lol pues ok huevón wow tú vas a salir a jugar mañana durante el día es más cuántos días del evento tú has salido a jugar Pokémon GO ¿cuántos días del evento de Box Type Pokémon has salido tú a jugar buscando a Scyther Shiny y no me digas que del trabajo a tu casa has jugado Pokémon GO no no que has salido a jugar Pokémon GO como dos días yo he jugado un montón de días y no creo que en dos horas o tres que pueda jugar mañana logre conseguir un Scyther más prefiero quedarme editando los videos y descansando y estando relax sigo esperando el Restream yo también solo están Scyther Panko y Caterpie si Shiny si creo que si es verdad yo solo de camino al gimnasio y del gimnasio a mi casa uff que envidia yo debo levantarme a controlar a un montón de críos wow si es verdad no mañana trabajo 6 a 2 y media y el evento se acaba a la 1 eso es así bueno ahí le diba Shiny no había visto ese comentario pero no bueno ya Perico contestó deberías hacer también un video hablando de los Shinies en Pokémon GO eso es lo que me estaban diciendo que haga un video como de consejos o como conseguir Shinies en Pokémon GO lo voy a hacer lo voy a hacer porque he visto que me han preguntado bastante como conseguir Shinies o que no puedo conseguir Shinies o como hago se me hace difícil y no es que sea fácil pero hay ciertas cositas que uno puede hacer como las he mencionado que te ayuda a conseguir Shinies fáciles lo más fácil es jugar el día de la comunidad eso es lo más fácil que pueda haber para conseguir un Shiny en Pokémon GO Pinsir también está Ah verdad Pinsir también Pinsir también está Shiny me retiré de YouTube ¿en serio? no tú no te vas a retirar de YouTube Alex Gamer que es la que hay un saludo hoy conseguí mi primer score y me dijeron que el Drapion está brutal yo todavía no tengo a Drapion justamente hoy yo sabía que era bromeando justamente hoy conseguí o sea lo puse a Scorpi de amigo para que caminaran conmigo para conseguir los caramelos y conseguí ya hoy conseguí evolucioné porque yo tenía de amigo a Sheldon y ya tengo a Bastiodon no me encanta la cara de Bastiodon pero el cuerpo se ve brutal se ve sexy la cara no sé todavía como que no me acostumbro a ver la cara me gusta mucho la carita de Sheldon se ve bien tierna y aquí se ve como que todo no sé no sé pero me gusta me gusta ese Pokémon I've been having problems with my streams ¿qué problema? yo tengo Scorpi asquerosos y Giratina es origen más asqueroso todavía ¿qué quieren decir cuando asqueroso? o sea que se ven feos no te gustan por ser ese insecto raro te da te da cosa o asqueroso de que tienes un montón aparte es defensivo Bastiodon mola yo también tengo mi Scorpi no quiero gastar mi Rare Candy yo tengo Rare Candy ¿verdad? ¿cuál? a mí yo soy la persona más fácil para gastar lo que sea Rare Candy las cositas de cambiar los movimientos dinero las cosas se hicieron para gastarlas si no ¿para qué? ¿para qué vas a tener guardado ahí 400 Rare Candy? no vamos a sigo dándole a lo mismo Scorpi 33 de 50 vamos a ver me quedo corto por 3 si tuviera esos 3 lo hacía lo hacía wow con IV feos Encoder Overload y da lag pero ¿qué es lo que te dice eso? ¿el OBS? me retiro por acá ya se acercan las vacaciones así podré ver los directos completos por lo pronto hasta la próxima chau fraymen y chau cuídate Mcfly que te vaya bien que tenga un buen día mañana y que descanses es que ahorita tengo mucho Rare Candy y me falta todavía de generación 4 si OBS que raro Encoder Overload no es que le estás poniendo demasiado bitrate al video yo te diría que le saques una captura de pantalla a tus settings en OBS a cada pantalla de settings que tengas sacale una captura de pantalla no sé que tan fácil se te haga y envíamela si puedes pero por email no me la envíes por Instagram porque Instagram tú sabes que le quita la resolución bien brutal a las imágenes envíala o me la puedes enviar también por se me olvidó el por Discord Discord envía buenas imágenes o por email tú tienes mi email cuando yo te he enviado las miniaturas los thumbnails para ver los settings que tú tienes para ver quizás te pueda ayudar algo en eso no sé los Red Candy solo se consiguen en incursiones ¿verdad? no, también se pueden conseguir en misiones como en estas misiones que yo tengo ahí pero hay esas tres que yo tengo la recompensa que te da la misión es un Pokémon pero hay algunas que te dan caramelos raros pero es bien raro encontrar una misión que te dé caramelos raros y usualmente perdón y usualmente esas misiones que dan caramelos raros son bastante difíciles de hacer por ejemplo haz tres excellent throws tres tiros excelentes de corrido cositas así algunas misiones pueden dar una pero en incursiones me han llegado a dar hasta nueve sí lo más fácil es incursiones yo diría y entre las incursiones sean más difíciles o sea de nivel alto porque están las de nivel 1 que esas casi no te dan muchas cosas y no te dan muchos caramelos raros pero una incursión de legendarios te va a dar por lo general por lo general porque yo he hecho incursiones de legendarios que no me han dado ni un solo Rare Candy pero por lo general las incursiones de los legendarios te dan más caramelos raros que las incursiones de nivel bajito así que ya saben yo maté a Scorpion en incursión y me dio 1 es que Scorpion Scorpion es bajito creo que Scorpion es nivel 1 de incursión así que no tuviste suerte que te dio 1 tuviste mucha suerte ok pero el bitrate creo que no más está como en 2000 ahorita chequeo creo que si lo subí 2000 está bien siempre pero es que lo raro es el mensaje que diga eso del overload porque normalmente cuando tú le pones mucho bitrate lo que va a hacer es que va te va a laggear pero que salga ese mensaje a mí nunca me ha salido y mira que mi computadora es lentísima bueno no es que sea lentísima es que ya lleva sus años ¿verdad? y pues no es igual ahora que como como era antes todavía funciona bien pero lo que pasa que hay que tener calmita con ella calmita si tengo una misión que me dice que completa una incursión de 3 a 5 y me da un poco spawn que me puede dar eso ok que me da un poco spawn que me puede dar eso o sea que el shiny es suerte si sale si el shiny es suerte aquí no hay forma de hacer racha de 31 como en let's go y tengo más probabilidad de shiny no aquí la única probabilidad para aumentarla y que casi seguro te lleves un shiny es jugar un día de la comunidad ahí es casi un 100% de seguridad que te vas a llevar uno o más shinies score o pista en los raids si no se Dylan pero de 3 dependiendo de tu nivel la haces solo si es verdad yo hice un raid una incursión de Sighter precisamente el sábado y era nivel 3 y la pude hacer yo solito me tardé un poquito pero la hice yo solo pero yo soy nivel 38 obviamente alguien que sea quizás nivel 20 no va a poder hacerla solo pero exacto todo depende del nivel la de 3 la hago sola soy solo soy level 25 pero tengo pokés con buen CP eso también depende que pokémon tengas para hacer las incursiones yo soy 38 también frame oh wow bueno ya está ya casi casi acabamos el directo cuánto tiempo queda quedan 6 minutillos 6 minutitos se acaba el el incienso abrimos las recompensas encontré y no me puede salir un tipo tierra del incienso o de no del incienso de donde sea pero que salga algún tipo tierra para caramba premier sabes como se consigue el item para tener a Rayperior yo llevo ya como 3 semanas tratando de conseguir ese esa piedra así no y no me sale supuestamente by the way Poe tú que sabes es un poquito más de Pokémon GO aunque tú estás un poquito más alejado pero cómo se consigue la piedra sino actualmente porque la piedra sino a veces te dicen la vamos a estar dando de tal forma y la dan se supone se supone que uno pueda conseguir la piedra sino abriendo la cajita del séptimo día cuando tú abres esa cajita en ese mystery item que sale acá en el medio puedes recibir una piedra sino y yo la estaba recibiendo casi todas las semanas y llevo ya 3 semanas consecutivas que no recibo la bendita piedra sino no sé qué está pasando la otra forma de conseguir que he escuchado que se puede conseguir la piedra sino es vas aquí vas a batallas aquí al ladito y batallas con cualquiera de las 3 de los 3 líderes de gimnasio o líderes de equipo mejor dicho y al final te van a dar una recompensa hay diferentes recompensas la más difícil de conseguir es la piedra sino así que podría ser eso vamos a tratar de eso antes de irme no vaya a ser que consiga una piedra sino y pueda hacer una evolución aquí en el directo porque me faltan todavía dos evoluciones de sino que tienen que ser con la piedra you have to battle in pvp but oh wow un dito en vivo muy bien nice los combates es mejor hacerlo con amigos salen más pies en serio no sabía eso lo más fácil es con gente bueno vamos a ver los amigos aquí nivel de amistad quien quiere pelear con quien puedo pelear ahora mismo que esté en el directo o que esté despierto yo creo que ni con Pou ¿dónde está Pou aquí? vamos a pelear podemos pelear no podemos pelear todavía hay que ser ultra friend ¿ves? ese es el problema perico ¿samos ultra friend? es que ese es el problema hay que ser ultra friends yo creo que no somos ultra friends ¿por qué nunca te consigo perico? John Jairo me dice que él me envió vamos a buscar a John Jairo no estoy escribiendo mal John así ahí está hay que tener tres corazones es que tu nombre se escribe mister ¿verdad? no tengo regalitos John Jairo se me acabaron mister es que se escribe mister perico vamos a abrir el regalo de perico eso no no puedo pelear con ninguno no puedo pelear ah bueno puedo agarrar puedo agarrar el teléfono de Dagmar y hacer una pelea con ella creo que voy a hacer eso déjame ver Pou siempre me da como entrar a los Pokémon Pou fíjate no nos falta tanto siete días más Pou siete abre tus regalos y envíame regalos Pou qué bonito macho voy a voy a voy a agarrar el teléfono de Dagmar y voy a hacer una pelea con ella entonces para ver si sale my friend from game looters added me after you and we're already ultra friends ahí Pou eso que ya hit ultra con Pou van caio se se acabó se acabó vengo ahora voy a buscar el teléfono de Dagmar voy a ver si podemos hacer eso y a ver si me da una piedra así para hacer una evolución aquí no se vayan ok oh wow Dagmar y la musiquita ok vamos a porque a veces no abre regalos buenas noches Dam se fue estoy aquí estoy aquí porque es verdad a veces no abro regalos mire y ese Caterpie porque a mi no me sale el Caterpie a Dagmar si o a mi ya me salió fue tú ves que a ella le sale un ella tiene un Caterpie un Slogma en la pantalla ahora mismo porque a mi no me sale nada de eso es que ni antes ya no voy a pelear porque si me pongo a pelear ahora vamos a vamos a pelear vamos a batallar voy a pelear contra Dagmar esto va a ser una batallita como yo hago esto a mi se me olvida cada vez challenge a trainer ahí está ok vamos con que con master league let's battle ok let's do it vamos a coger puro shiny aquí no importa lo que pase vamos a coger CP vamos a poner shiny vamos con el latias vamos con el metagross y el septile ahí está te envié nuevamente regalo que hay viva ni anti ghost me agregas otra agregue agregue a mi yo no voy a agregar gente mi código está ahí para eso mismo para que todo el mundo que quiera me agregue yo los acepto vamos a tapear el de Dagmar también para que no sea injusto verdad para que no sea injusto qué hacemos le ponemos el escudo no no le voy a poner el escudo vamos a abusar un poquito ahí está se fue el primero vemos ella Dagmar va a sacar a a metagross shiny estoy dándole con el de Dagmar también pero creo que estoy haciendo un poquito de trampa ay no le di el escudo discúlpame estaría bien hacer esto con los suscriptores lástima que sea por nivel de amistad y haya que esperar un montón de tiempo vamos a sacar el septa nunca había usado el septa en batalla vamos a cubrir da igual te la puede dar si lo sé lo sé lo sé pero es por hacer algo frenzy plant hasta cinco duelos yo pensé que era uno nada más bueno voy a tratar uno y ya uno ahora y después sigo tratando verdad pero tampoco quiero alargar esto un montón vamos a hacer las misiones a ver si a ver si oh my god esto va a ser un poquito lento yo creo que debo cambiar al septa y quizás poner otro vamos con el shiny de metagross y vamos a revisar a ver si sale algún shiny de las misiones que tengo y me dio calor porque dejé el abanico apuntando para el otro lado vamos a ver vamos yo siempre recibo lo mismo polvos estelares siempre me dan lo mismo ni modo nada déjame dejar el teléfono de ella y después sigo intentando y vamos a buscar los shiny y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo quiero la piedra. Bueno gente, ahora sí. Se acabó el directo. Vamos a abrir. A ver si sale un Sighter Shiny aquí. Si sale un Sighter Shiny aquí, evoluciono en vivo uno de los dos Sighters que tenga, ¿verdad? Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Tenemos una oportunidad más. Oh, wow. No me dan nada los líderes. Los líderes creo que lo único que te pueden dar es más que en la primera batalla. Porque si sigas haciendo más de una no te van a dar más nada. Solamente en la primera batalla te pueden dar los líderes. Si no me equivoco. Pero Perico dice que cuando es con otra persona puedes intentarlo hasta cinco veces. Eso es lo que hay que tratar entonces. Vamos a ver si esto es bueno. No. Transferirlo. Y bueno. Último intento. Vamos a abrir el regalito de... Vamos a abrir el regalito de... A ver si me da suerte. Porta al cielo. Comunidad de Madrid, España. Gracias, John Jairo. Así que vamos a abrir la última misión. Bancayo, no tengo... No tengo regalitos para enviar porque ya los envié todos. Así que te debo uno. Vamos a ver. Por favor. Bueno gente, no hay Shiny. No hay Shiny para mí. Me quedé con un solo... Con un solo Scyther Shiny. Vamos a ver si es bueno. Qué chavienda, ¿eh? Y nunca conseguí uno más que fuera tipo Tierra. Yo creo que mañana voy a salir un ratito. Cosa de ver si consigo algunas misiones que me den a Scyther. Solamente para ver... Para tenerlas. Ya las completaré cuando las complete. Pero por lo menos tenerlas ahí. Vamos a dar una vueltita aquí a las Poképaradas que hay. Vamos a... Verá todos los Scyther. Todos los Scyther. Y es bueno. No sé por qué no tiene la bendita estrella que debe tener acá. Estas cosas hay que hacerlas sin pensarlo. Prefiero a Scyther. Prefiero a Scyther. Buah, mira qué brutal se ve. Me encanta. Oh my God. Qué brutal se ve ese Scyther. Guau, guau. Me gusta, me gusta demasiado el Scyther. Se ve exageradísimo. No me arrepiento. No me arrepiento de haber evolucionado el único Scyther Shiny que tenía. Si sale otro después, pues. Ya, tengo el otro. He evolucionado un montón que lo he hecho sin pensarlo. Y eso sí me arrepiento porque hubiera preferido la primera... La forma básica. Pero de Scyther, lamentablemente, es al revés de Psyduck. Psyduck, cuando evoluciona a Goldock, no me gusta porque se queda bien parecido a lo que es el Goldock regular. Aquí es al revés. El Scyther es bastante parecido al regular, pero el Scissor cambia completamente. Así que... Estamos bien. Frosty Ice, que es la que hay, un saludo. Bueno, Frosty, llegaste tardecito. Ya estamos literalmente acabando el directo. Así que, bueno, gracias a todo el mundo que estuvo en el directo. La pasamos bien, nos entretuvimos una horita buscando... Buscando Shinies. No hay nada por ahí. Así que, déjame terminar... El directo con el... Con el Scissor... Con el Scissor en la pantalla. ¿Ahora cuándo? ¿Cómo que ahora cuándo? ¿Ahora cuándo qué? Bueno. Ya me voy. Gracias a todo el mundo que estuvo en el directo. A los que comentaron, hablaron, se suscribieron a las personas nuevas. A los que me enviaron regalitos. Saben que me envían regalos. Yo envío regalos, lo que pasa que... Si se me acaban, pues no puedo seguir enviando. ¿Cuándo subes otro directo? No sé. Quizás mañana... Quizás... Voy a tratar de hacer un directo mañana. Necesito un buen... Ok. Bueno. Gracias a todo el mundo que estuvo. Se cuidan mucho. No puede faltar un directo sin darle un timeout a alguien, ¿verdad? Seaframe, que estás perdido. Lo sé, lo sé. Pero nada, voy a tratar de mañana venir con un directo de Let's Go. A ver si hacemos un Shiny hunting allá. Acabo de ver un Nidoran hembra. Ok. Así que nada, gente. Espero que descansen. Cuídense mucho. Y ya nos veremos mañana. Pero espero poder hacer un directo mañana. Así que... Gracias por haber estado aquí. Hablamos mañana. Bye. Chau. 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 Chau.